What about our second topic? Voy a hacerlo bien breve, que tenemos un tema adicional en un minutito, pero muchas personas, como lo vieron en el segmento de hoy, están diciendo tengo un año esperando, tengo dos años, tengo seis meses, ¿cuánto dura? Sí, hay un retraso ahorita dentro del servicio de inmigración a nivel nacional para las solicitudes de ciudadanía, para las solicitudes de perdón, para las solicitudes de residencia, las de Visa U no porque eso es por cuota, pero las solicitudes donde no hay cuota y usted dice pues yo supe que esto lo iban a aprobar en seis meses porque ahora ya va nueve y no he sabido nada, o mi amigo se hizo ciudadano hace poco, en seis meses le salió todo, yo llevo seis meses y apenas me están llamando para el examen. Esto es algo nuevo y desafortunadamente algo que parece estar arraigado en todas las solicitudes que se hacen con USCIS, hay un retraso, entonces paciencia, recuerden que pueden chequear el estatus de sus solicitudes dentro de la página de internet de inmigración para que así usted una vez cada dos semanas o algo esté checando el estatus y viendo a ver si hay progreso, porque a veces de esa manera se enteran inmediatamente, inmigración le puede avisar por correo una o dos semanas después, pero así ya están más tranquilos. Entonces si hay rezago, hay retraso, las razones nos dicen que por la nueva administración, que porque están indagando mucho más, investigando más a fondo todas las solicitudes, porque hay falta de personal, porque hay muchas personas que están aplicando ahora bajo esta nueva administración por temor, entonces se ha venido una avalancha de solicitudes y por lo tanto hay rezago, hay retraso, no se desesperen, no se desanimen, no quiere decir que los van a negar, sino simplemente hay retraso. ...de narcotrafficking, among the weapons in the stockpile, the military in Venezuela, are IGLA-S, these basically Russian variant of our Stinger missiles. ...